¿Qué es la actividad de la cultura y comunidad? Es una frase de Virginia Wolf, alrededor de la cual trabajó Luba para hacer este mural. Y aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo fraterno a todas las mujeres que están mirando este programa y un mensaje que es a no bajar los brazos y continuar porque juntas estamos cambiando la historia. Bien, me siento muy bien, la verdad que es un día especial, es un día para compartir con las compañeras, para estar activas en este momento, por supuesto que después iremos a la marcha como todas, pero bueno, estoy muy contenta, la verdad que ha sido una semana de mucho trabajo y de mucha cuestión dedicada al arte desde el lado, digamos, feminista. Así que contenta por haber podido hacer este mural, digamos, a través de esta frase que las chicas me propusieron, que me parece que habla un montón sobre la libertad de expresión, que es importantísima en el arte y que, bueno, muchas veces estuvo sesgada por un montón de conceptos y de ideas machistas y, bueno, que ahora estamos tratando de romper. Y es importante también que se visibilice el trabajo de las mujeres muralistas, de las mujeres artistas, que somos un montón. Por eso yo agradezco al Consejo por haberme invitado, como ser una de las precursoras también del arte urbano en Carlos Paz, para que, bueno, también se empiece a visibilizar que hay muchas otras artistas mujeres que en esta ciudad han hecho grandes cosas y seguirán haciendo y que sea la oportunidad para empezar a mostrarlas, ¿no? Respecto al mural, ¿qué técnica utilizás específica para las letras, después para los dibujos? Bueno, yo siempre trabajo con látex, es decir que para mí el trabajo es a pincel, no uso en general aerosol, a menos que alguna cosa lo requiera. Y, bueno, en este caso la frase elegí hacerla con la tipografía de un libro de Virginia Woolf. Y, bueno, la técnica que estoy usando es la proyección, la proyecto a la pared para después marcarla directamente con látex. Es una tarea que lleva un par de horas, pero, bueno, es precioso que quede el resultado final como yo me lo imaginé. Así que, bueno, contenta. Disfrutando también, Dani, después de lo que te tocó vivir durante los últimos tiempos, disfrutando de lo que más te gusta, además. Sí, yo ya había dicho que cuando volviera iba a trabajar y iba a estar igual o más activa que antes. Y, bueno, es así, es real y estoy muy feliz de estar de vuelta. ¡Gracias!